Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 90 de la serie Turca Hermanos, que se estrenó ayer en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 1900 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 2000 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Por fin hemos visto a los primos Eren hacer las paces en el último capítulo de Hermanos. Dentro de lo malo, los últimos acontecimientos que envuelven la vida de los alumnos de la Taman han acabado bien. Así que vamos a repasar lo que ha pasado. Todo apuntaba a que la boda de Akif y Susan se cancelaría después de que Nevaad sabotease la ceremonia reproduciendo imágenes y vídeos suyos con su ex marido. Pero no fue así. Arika descubrió las intenciones de la madre de Doruki, con la ayuda de Akif, convenció a su madre para que siguiese adelante con su boda. La pareja se dio el si quiero mientras Nevaad se retorcía de rabia en su casa y Arika se lo retransmitió todo desde su móvil. ¿Intentará rehacer ahora su vida? Mientras esto ocurría, Mer acudió al lugar en el que Arika le había dicho que se encontraba a Oulkan. Sospechaba que podía estar en peligro. Al llegar allí, lo ayudó a salir del hoyo en el que se encontraba y los dos primos se fundieron en un gran abrazo. Por fin dejaron su orgullo a un lado e hicieron las paces. Pero había un problema. La moto que Oulkan había ido a buscar, se había quedado sepultada en cemento en el hoyo. Su jefe se iba a enfadar mucho con él. A día siguiente del rescate, el jefe de Oulkan se presentó con la policía en su casa exigiéndole que le devolviese su moto y... Pero él no la tenía. Los agentes iban a llevárselo a comisaría, cuando Gnul decidió hablar a solas con el jefe de Oulkan. Le dijo que ella misma le pagaría la deuda si retiraba la denuncia al joven y... Lo hizo el hermano de Airi que no podía estar más agradecido con la amiga de su padre. ¿Qué pasará cuando Sengur se entere de lo que ha hecho? Por otro lado, Emir continuó comportándose de una manera tóxica y autoritaria con Arika. Al intuir que había estado hablando con su exnovio, estalló contra ella y le recriminó que se hubiese acercado a él. Cuando Susan vio cómo estaba tratando a su amiga, no dudó en intervenir. Sin embargo, Arika la tranquilizó y le dijo que sólo se trataba de una pequeña discusión de pareja. ¿Hasta cuándo piensa aguantar que su novio la trate así? Precisamente gracias a Arika, Susan se enteró de la trampa que Tolga y Emir le tendieron a los primos Eren para que se pelearan y los defendió con uñas y dientes en la junta del colegio. Gracias a eso y al apoyo de Akif, Oulkan y Meri pudieron continuar en el colegio. Eso sí, no les perdonarían ni una pelea más. Además, Tolga y Emir recibieron su merecido y los expulsaron durante tres días. ¿Intentarán vengarse de los Eren cuando vuelvan? ¿Durará la paz entre los primos Eren? ¿Saldrás en Gul de la cárcel? ¿Tomará Arika medidas por el comportamiento de Emir?